¡Buenas! ¿Qué tal? Hablan español en los videos. Para que entiendan más. No, pero todos hablan portugués, pero muchísima gente también habla español y es una oportunidad que yo tengo también para hablar un poquito de español. Estoy con Aleja acá. Si ustedes no han visto algunos videos que he grabado con ella en Instagram, véalos. Están súper bacanos, muchas cosas de Brasil, cultura de Brasil. Como hay tantas cosas, ella va a compartir con nosotros la experiencia de ella durante dos años en Brasil. Algunos highlights, o sea, cosas como algunos puntos más destacados para que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a Brasil, porque seguramente van a ver muchas cosas que tú dices por allá. Entonces, Aleja, cuéntame, ¿de dónde eres? Para que la gente sepa. Primero que todo, estamos aquí en Medellín. Claro, muy bien. ¡Colombia! Bueno, contándoles algunas cositas sobre mi experiencia en Brasil. Como él les dijo, yo estuve dos años en Brasil. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, alcancé a ver como algunas cositas de las personas, de la cultura, muchas cosas que de pronto uno no percibe, si solamente va a pasear o de pronto uno no sabe, pero entonces de esas cositas les vamos a hablar. Ok, listo. Primero, o sea, hay una pregunta que la gente siempre me la hace, o sea, ¿cómo es el portugués de Brasil? Si es muy difícil de aprender, si yo ya hablo español, ¿cómo puedo? O sea, ¿necesito aprender portugués para ir a Brasil o no? Sí, no. O sea, yo diría que uno debe tener como las bases por lo menos. ¿Por qué? Porque si uno habla español, que nosotros también ya lo habíamos dicho, no, uno no puede dar por sentado que es que yo le voy a entender al portugués si yo hablo español. Ay, es que es muy parecido. Ay, no, pues eso es muy fácil de entender. No. ¿Y por qué te pasó eso allá en Brasil? O sea, la gente te ha hablado con palabras que no conocías o hablabas súper rápido, cortaba palabras. A mí me pasó. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Y también hay palabras que uno dice, uno cree que son una cosa, pero terminan siendo otras totalmente diferentes. Entonces, uno no entiende. Uno entiende algunas cosas y ellos le hablan lento, pero es que ellos no te van a hablar lento porque ellos no saben quién sos vos. Y si sabe las palabras o no. O sea, para los brasileños, para nosotros es como, ¿usted entiende portugués? Ajá. Porque parece al español. Sí. Ellos también piensan eso. De hecho, hasta los brasileños creen que entienden español porque saben portugués. Les pasa lo mismo que a nosotros. Sí, acá. Yo he conocido a mucha gente acá en Medellín. Les pasa lo mismo que a nosotros. Es decir, como anda en clase de español, ¿cuánto? Hace como seis meses. Ajá. Un año en clase de español. No entienden nada. Sí, como por si la gente acá habla súper rápido. Y mientras más sabes el idioma, menos lo hablas. Ajá. Porque vas cortando todas las palabras con las contracciones, con el video que grabé es del que se que. Sería u, que, 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 que. Dime algo en español para que los brasileños que están aprendiendo español, que están viendo este video, que ustedes acá lo cortan. Así que es como que más difícil de entender. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia, o por lo menos aquí en Medellín, nosotros hablamos mucho, muchos hablamos muy rápido. Ajá. Y aparte, como también cortamos palabras. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿para qué? Uno dice, ah, no, ¿para qué? ¿Para qué me va a dar esa cosa? O... ¿Para qué qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué me va a dar eso? 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 ¿Para qué me va...? Conecto todo. Ya. Cuando yo estaba en Brasil, ellos, ellos decían que ellos me entendían. Es que, ay, yo entiendo español. Y yo, yo te estoy hablando en portugués. ¿Usted sabe español? Pero en el momento que me escuchaban hablar por teléfono, ellos se quedaban como, what? ¿Y usted le preguntaba? Nada de lo que ellos... ¿Y usted le preguntaba? Ajá. Y la gente, sí, un poco, ¿eh? No, ellos como, ¿qué? Usted habla muy rápido. Porque eso, y eso pasa allá. En Brasil es diferente. Si alguien te habla despacio y te intenta entender, bueno, pero si es en la calle y necesitas entender, necesitas preguntar algo, creo que es necesario como saber algunas basecitas y obviamente hacerle saber a la otra persona que uno no habla portugués. Ajá. ¿Cómo te fue con la recepción en Brasil? ¿Te fuiste con alguien? ¿Cómo llegaste a Brasil? O sea, ¿cómo te dio eso? O sea, ¿fue en estudio, trabajo? ¿Cómo es la cosa? Me fui sola. Hacer intercambio primero por tres meses, pero después me terminé quedando porque, como les dije, me quedé dos años. Parece mi historia acá en Colombia. Vine a quedarme como seis meses y me quedé como tres años y medio. Terminaste quedando. Me fui y ahora estoy de regreso y me quedé acá en Medellín. Ajá. ¿Y qué recomendaciones tendrías a las personas? Porque yo escucho muchas veces a las mujeres, muchas veces dicen, ay, pero yo soy mujer, no quiero viajar sola, me da miedo que la gente no me va a ayudar, me voy a quedar como botada por allá. Primero, uno no puede tener miedo. Primero, como dicen por ahí que yo le dije a Laurita preguntándose llega a Roma. Entonces uno tiene que preguntar. O sea, por ejemplo, a mí de viajar sola no me da miedo. Porque yo sé que yo me preparo. Obviamente uno estudia algunas cositas y dice, ay, allá puedo coger este bus, o allí puedo hacer tal cosa, o tengo que dirigirme a tal lugar para preguntar ciertas cosas. Entonces uno se prepara un poquito para no llegar así como en la nada, como, uy, ¿aquí qué hago? Y hay muchas informaciones en internet. En internet se encuentra mucho, o sea. ¿Y has estado solamente en Brasil o en otros lados también? Y en Estados Unidos. Ah, pero ¿cuándo? ¿Después? Antes. Antes. O sea, pero ¿cuántos años tienes? Veinticuatro. O sea, que has estado en Brasil y también estado, ¿cuánto tiempo en Estados Unidos? Un año. O sea, ¿junto? O sea, el... Junto. O sea, yo me quedé un año en Estados Unidos, volví a Colombia como dos semanas a organizar todo y me fui para Brasil. Wow. Pero ahora como quieres viajar otra vez, o te quedas en Colombia, lo que sea. Quiero, me amo viajar, me encanta viajar. En este momento me voy a quedar un tiempo en Colombia, o hasta, hasta donde sea, porque quiero organizar algunas cosas y todo, pero me encanta viajar. Viajaría para siempre. ¿Cuál es la, no sé, digamos, la lección que has aprendido durante todo este tiempo allá en Brasil? Porque es el país que has estado más tiempo. O sea, ¿consideras que sacaste como provecho de otras cosas que no, no tuviste la oportunidad en Estados Unidos? Porque es otro país, otro idioma. La cultura totalmente diferente. O sea, ¿qué, la lección? O sea. La lección, primero, que uno, uno aprende muy bien, como a conocer a la gente y a entenderla. Ya. Más abierto. Uno tiene que estar muy abierto, porque en todas las culturas se pueden brindar algo. Algo puedes aprender y todo, porque a veces nosotros nos encerramos mucho en que lo de nosotros es lo bueno, es lo de nosotros. Cuando hay lugares de cosas tan diferentes, que son muy lindas y muy buenas, que pueden de pronto chocar con cosas que nosotros de pronto como que no aceptamos o no... Sí, que es diferente en su país, ¿no? Totalmente diferente, pero son lindas y lo ayudan a crecer a uno, a aceptar a los otros, a tener como la mente más abierta. Eso, a mí viajar me ha ayudado en eso. Bacá. Y estar tanto tiempo en Brasil. También, porque hay cosas con las que uno choca, que uno dice, uy... Eso es una lección que aprendiste allá, que te sirvió allá y sigue sirviendo. Aquí. Aquí también, igual. O sea, volviste a Colombia, pero con otra mentalidad. Es una experiencia para la vida. Entonces... O sea, viajar, como dicen por ahí, es un ejercicio como para todos los prejuicios que nosotros tenemos, porque nos enseña muchísimas cosas y eso es para la vida, para la vida. Súper bien. Aleja, ¿algo más que te gustaría como para finalizar el video? ¿Algún consejo? ¿Otras cosas que te parecieron como relevantes? ¿O algo? Una pregunta. ¿Algo que te gustaría haber sabido antes de llegar a Brasil? ¿Que te tardó un tiempo para saber, para aprender eso, para darte cuenta que ojalá yo supiera eso antes de llegar a Brasil? Tal vez... A mí me hubiera gustado conversar como con alguien que ya hubiera estado allá, que ya, pues como que ya hubiese vivido en Brasil. Ah, para tener una idea. Para tener una idea de cómo funcionan. Las cosas, de cómo eran las personas. Porque uno se hace una idea, uno cree, ay, no, no es tan diferente, es aquí cerquita. O las personas no son tan diferentes, son iguales, solo que hablan portugués. Y no, y lo único diferente no es el idioma. Oye. Es como la gente se comporta, como la gente habla, las costumbres. Y entonces uno llega y se choca con unas cosas cuando se queda muchísimo más tiempo. Es diferente pasear a uno decir que se va a quedar. Claro, total. Y cuando te vas sola, cuando te toca hacer vueltas que, o sea, buscar apartamentos, o sea, sacar como papeles para quedarte allá, los trámites. A mí me tocó horrible con la, con la visa, con el Mercosur. Ajá. Sí, para sacar totalmente todo el tema. El último comentario acá. La gente que va a Brasil reclama o comenta mucho que nosotros somos muy cerrados en cuestiones de cultura, que no conocemos nada que hay por acá en otro lado. O sea, nosotros somos de Brasil, pero no sabemos los cantantes que hay acá en Colombia, en Argentina, en las películas. O sea, es muy Brasil. Todo Brasil. Sí, eso pienso yo. ¿Ha pasado eso con Brasil? Pienso yo en algunos sentidos, pero no creo que sea algo malo. ¿Por qué? Porque Brasil, Brasil está muy cerca de todos nosotros, pero miren que Brasil tiene un idioma diferente. O sea, en Brasil la música cambia. Y ves Brasil. Eso. No es como acá como, ay sí, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, que muchos nos compartimos mucho de la música y todo, porque todos hablamos español. Aunque cada país tiene como sus cosas tradicionales y todo, pero Brasil es otro mundo aquí. O sea, aquí en ese continente, pues en esa parte del continente Brasil es otro mundo. Me parece interesante. ¿Y cómo decías? Puede ser algo como, no necesariamente negativo, es distinto. Ah, es distinto. Si a ti te gusta vivir la cultura del local, lo recomiendas. Esa es la idea de uno viajar, de uno no decir que las cosas son peores o mejores, sino que son diferentes. Distintes, sí. Solo son diferentes. Y hay que aprender de todas esas cosas. Obviamente los brasileños a veces como que se cierran un poquito, pero es que por Dios, en esta parte del continente son los únicos que hablan portugués. Entonces, allá todo cambia. Brasil es un país enorme. O sea, que uno, cómo no van a ver cosas diferentes y Brasil es gigante. Sí, sí, verdad. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, Brasil, otra cultura, otra cultura totalmente, totalmente distinta. Le va a tocar un montón de cosas. No van a encontrar arepa por allá, no es común, hierba mate, a menos, a menos que estés con el sur de Brasil, puedes encontrar eso. No es tan común, pues digamos. O sea, Brasil es un país con muchísima cultura del país. O sea, es muy como cerrada la cultura del país. Sí. Se vive Brasil. O sea, vas a Brasil, tienes que vivir la cultura de Brasil. Es muy difícil que tú mantengas tu cultura en un país que toda la gente como que abraza la cultura de ellos. Mucho más complicado, ¿sí? Hacer eso. Entonces, queda el dato para ustedes. Entonces, bueno, Alejo, muchísimas gracias por la participación. Espero que a los muchachos, a las niñas, a las muchachas, a todos los que están viendo el canal, que les haya gustado. Que participen también, que participen en los comentarios, como si han ido a Brasil, que compartan sus experiencias. O si quieren ir. Si quieren ir a Brasil también. Hay mucha gente que está buscando hacer eso. Tenemos, o sea, en este momento está el grupo en Facebook también, a las personas que se quedó hasta el final del video. Se llama Portugués Online con Filipe Razucas. Siempre estoy publicando cositas por allá. Está en Instagram. También muchas publicaciones. Estaré más activo en las redes sociales. Ahora que estoy ubicado en Mereyem. ¡Por fin! Por acá otra vez. Entonces, estaré como trabajando más duro con este material, para que ustedes puedan seguir aprendiendo el idioma. ¿Listo? Entonces, un abrazo para ustedes y nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!